Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 12 de marzo de 2021, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua, con base a la Ley Número 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Artículo 9, Inciso 9, se realizó ceremonia de traspaso de mando del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, de la Fuerza Naval. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Aviles Castillo, la ceremonia estuvo presidida por el jefe de la Fuerza Naval, contra almirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire. El capitán de Fragata DEM, Nelson Salomón Pérez, entregó el cargo de jefe del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, al capitán de Fragata DEM, Roberto Efraín Miranda Urbina, quien fue nombrado en el cargo por orden número 011-2021 del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. Participaron autoridades municipales de Granada, delegados de instituciones del Estado, representantes del sector turismo e invitados especiales, así como personal militar y auxiliar del destacamento naval de aguas interiores. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.